Y vos, ¿qué harías si en el mundo no hubiese más merca? Ni sé lo que pinte. No podrías estar más como el maestrulli. Sé quien tiene la solución. Y él se llama... ¡El Chori! ¡A la concha! ¡Ay, qué sos! Un porro me está ilusionando. ¿Qué es eso? ¡Qué más drogas! ¡Ale, por favor, albanillo, corre! ¡Qué chichidillo! ¡No, me encontraron quemando! Disney con la vagancia presenta. Por favor, papá, ayúdame a encontrar las drogas. Chori, el pollito judío. ¡Ven aquí, hijo, no quiero que abres con judío! ¡Vámonos! ¡Esperá, si yo tengo prepucio! Un pato trolo llamado Pololo. ¡Responda! ¡Qué hueleón encuentro! ¡Pelotudo, decime dónde están las drogas! ¡Masa, porco, drogón! ¡Pásame la bolsa, quiero jalar! ¡Deja la droga! El P-2012. ¡Chistón, chistón! ¿Quién es? ¡Lola! ¿Qué es Lola? ¡Los cuadrones! ¿Estás listo? ¡El cielo! ¡Chicken little!